¿Qué tal, Pamela? Estamos ahora con el congresista Alberto Bengolea para conocer, congresista, bienvenido a TVMás, sus impresiones respecto a lo dicho por el presidente Humala. Creo que ha sido un discurso oportuno, necesario, y que se ha ajustado a lo que debía decirse en este momento, es decir, un reconocimiento a algunos puntos centrales muy importantes. Primero, quedaron cerradas todas nuestras fronteras. Segundo, o primero, por el número que quieras, aceptación, como no corresponde de otra manera, al fallo de la Corte Internacional. En la declaración de la intención de que sea ejecutado de inmediato. En la reafirmación de que no hay nada pendiente en la frontera terrestre del sur. Me parece que ha sido concreto y que eso referencia a los puntos que debía hacer referencia. Hay un par de cosas que no me gustaron, bastante menores. Tal vez la única que me gustaría decir es que en este momento en que reclamamos unidad, que el propio presidente Humala reclama unidad y el gobierno reclama unidad, tal vez en la cual estamos todos, porque creo que todos los peruanos hemos entendido que esta es una cuestión de Estado y de país. Me parece que en ese momento, en un discurso presidencial, cuando hace una serie de reconocimientos, fue por decirlo menos mezquino que no reconozca al presidente García, que fue quien presentó la demanda. A él le ha tocado ser presidente cuando se ha dictado el fallo, pero un presidente anterior fue el que presentó la demanda. Y no es que yo tenga que hacer ninguna declaración en favor del presidente García, pero me parece una mezquindad innecesaria en este momento en que tenemos que estar todos unidos. En Chile han calificado el discurso como desafiante. ¿Usted cree que sonó así el presidente? A mí me parece que no. Y no vamos a entrar ahora en quién tiene el tono más inadecuado, ¿no es cierto? Porque yo podría hacer referencia a más de un discurso que ha llegado de Santiago en tonos inapropiados y haciendo demandas inapropiadas, como que dándonos órdenes de qué debemos decir en nuestra legislación o cambiar nuestra constitución. No, dejemos las cosas así. Creo que el presidente peruano ha dicho las cosas que tenía que decir. No hay una palabra que haya dicho que no se ajuste a la realidad. Creo que además esas referencias podríamos enumerarlas con la mayor claridad y las puedo repetir. Acatamos el fallo de la Haya, a pesar que, por ejemplo, yo en lo personal tengo algunas diferencias, no estoy de acuerdo, pero lo acatamos en todos sus extremos. Segundo, no hay nada que discutir en cuanto a la frontera extraterrestre, nada que discutir. Tercero, se están haciendo los trabajos necesarios para la implementación inmediata del fallo. En ese aspecto, me parece que es correcto lo que ha dicho, lo primero que tienen que hacer los técnicos es determinar cuáles son los puntos, los paralelos de los tres puntos que ha citado la sentencia. El A, B y C tiene eso que traducirse en una carta. Y ya, y a partir de ahí, no hay ninguna diferencia más o nada más que ilucidar en el tema de las fronteras. Yo creo que ahí no hay nada desafiante. Creo que en este, han sido pocos los casos en los cuales estoy de acuerdo con el presidente de la república. Con esa sola excepción que te dije hace un instante y un par de detalles más, creo que ese ha sido un discurso oportuno y necesario. Con esa sola excepción que te dije hace un instante y un par de detalles más, creo que ese ha sido un discurso oportuno y necesario. Gracias.